Hola, nosotros somos VAT y hoy día les traemos el video de reacción de la canción Dive de IKKO. Ya bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Angie. Soy la líder y mi nombre político es EF. Para los que no saben, yo no sé. Yo soy Anderen, soy la menos del grupo y mi nombre artístico es EG. Es Fernando. Es Fernando. Es Fernando. Bueno, mi nombre es Ester y mi nombre artístico es Stein y... Ester es el líder. Ay, perdón. Ya, César. Hola, yo soy César y mi nombre artístico es Mau. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hola, mi nombre es George, mi nombre artístico es rey por reina. ¡Wow! ¡King! Ya, vamos a ver el video. Ponte a prensa. Ponte a prensa. Ponte a prensa. ¿Es el Pony? ¿Es el Pony? Sí. Ya, 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 ya. ¿Es el Pony? ¿Es el Pony? ¡Aquí es el Pony! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Es ese Pony ha hecho VI! ¡Es ese Pony ha hecho VI! ¡Esta la persona del coracete desde aquí! ¡Vale! ¡Es el Pony! ¡Es el Pony! ¡Es el Pony, lo que te escucha! Ya, la veía, va a ser Pony! Sonido de gritar como loca, por favor Oye, me gusta su cabello Se ve sexy Wow, se mira muy sexy Y está flaquísimo, sus cachetes están... Hay que coger con esto en estos, ¿no? No te sirve Es un original de los cuatro Ahora, el chino de los dos Claro que sí Que suena esta Así que suena esta A ver Papi Por qué no tiene que sacar con el cuello ¿No te vean bien? ¿No te vean bien? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus efectos? El derecho Sí, su voz Parece su voz El Chango canta más Ahora te imaginas ¿Cómo se? Siento que falta un miembro O sea, en la coreografía En un espacio vacío siempre hay Es un hueco wey Sí, mira, hay una persona Me ha hecho el depósito ¿Por qué yo te quiero? Ahí va un espacio vacío O sea, ¿no? Hablaba Han No, sí, porque está más alquiler No, no, no Está más hacia el costado No te pondrán ¿Mucho cosa? No, eso ¿Qué? Más de la primera recuera Pero tengo que ver ¿Qué? Ya puede ver ¿Qué? Ay, está diciendo los moves ¿Qué tal? Mira, Decay Yo soy guapo No tengo que ver Yo, ¡te hep! Exoño a ti siiii siempre tiene un cristal si eres tus caracteres me gusta como le da esa pelada de kei 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 se les va a llorar se les va a llorar te dicen la lloracion entonces seguese me ha pobrecito a ver ¿Y ves? Pues si no puedo invitarse para aquí Pero... Pero... Comentarios Siempre estoy triste porque ahí no está mi Jamin Pero si no es verdad No, pero... Es que han dicho Según lo que yo he leído Las partes de Jamin han cambiado, ha puesto una melodía nueva O sea, han quitado la parte de Jamin Y han pegado una melodía nueva O sea, han creado algo nuevo para este Terecito Es el mismo bonito Es igualito Y ahí vamos Y esto es lo que se hace también Muy buena ¿No pasa? El osito De la... De la... De la... De la... No, pero ¿Quién va a gritar atrás? De la... De la... De la... ¡Piu-pi! ¡Piu-pi-pi! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¿Qué? El siguiente video va a ser una capela de lai B.A.G. Voy a editar esa parte ¡ Państú os cuento! Chicos está Aquí está y acá está el logo de mi ¡Ay! Perdón ¿Qué te pasa con Jamei? Este es nuestro logo, wey. Este es el de los libros. ¿Tienes una presentación genial? Estoy haciendo spa. Estoy haciendo spa. Estoy haciendo spa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Deberías conspirativas? Bueno, solamente que encontrar los pedacitos donde creas que cantan bien. Donde creas que hubiera estado genial la voz de Jamei, que me parece que al inicio... De comienzo, cuando escucha el grito, hace grito, es casi un característico de Jamei, no de Bobby. Sí. Es como porque Jamei siempre al inicio, así, wow, o hace cosas así. Pero Jamei. Y a esta vez yo llego Bobby, entonces me parece que es como que para respetar la parte de Jamei. Siempre dice, wow. Sí. Siempre es un arte. De ahí, ¿qué más? Bueno, no sé, a ver. No, fría, eh. Y según lo que también lo que había leído, Jamei compuso esa canción, también son los miembros de... de la empresa. Pero se ha demorado mucho en subir las canciones porque no sabía qué hacer con la parte de Jamei. Y por eso es que se ha demorado tanto con el coca. Y también porque estaban un poco que odiosos. Sí. Sí, porque todos los documentos estaban fritas. Antes de salir. Sí, no, no. Antes incluso su freestyle se notaba un poco más de wow. Ahora son como de ya, ya, ya. Nosotros somos... Bien. Sí, yo. Bueno, ya nos veremos en el siguiente video. Chao. Vamos a salir de la fruta. Sí. Va a ser pronto y con la misma ropa, así que chao. Y en el mismo lugar. En el mismo lugar. Chao. A la misma hora. A la misma hora. No, no. En el mismo día. En el mismo día. En el mismo día. ¿De bailar Zabach? Sí, en el mismo día. No, sí. No puedo ver de Zabach. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Y yo, la BIT. ¡Aguien te llamo la BIT! Síganos. Síganos. Ah, síganos. Alguien de comentar. Síganos. 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 No olviden suscribirte y comentar, ¿no? Pues si vienes. Si es que creen que algo nos falta, háblen. Síganos. Síganos. No, síganos. 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 Gracias por ver el video